Te quiero para mí, tan solo para mí. Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti. Me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos puedo ser feliz. Te quiero tanto que no importa ya lo que la gente diga de los dos. Los que nos juzgan nunca lograrán que estemos separados tú y yo. Te quiero para mí, tan solo para mí. No necesito más para vivir. Te quiero para mí, tan solo para mí. No necesito más para vivir. ¿Y quién te dijo que necesito otra cosa, mami? Solo a ti, eso. Desde el momento que te conocí, cambió mi vida y me enamoré. En cuerpo y alma me he entregado a ti. Siempre a tu lado te he seguido fiel. Te quiero para mí, tan solo para mí. No necesito más para vivir. Te quiero para mí, tan solo para mí. No necesito más para vivir.